Ellos me facturan a mí todas las facturas de Argos, porque yo le trabajo a Argos. Pero la factura que le hacen a usted, ¿con qué nombre aparece? Pues ahí aparece a nombre de Argos. No, pero arriba de donde hace la factura, arriba aquí dice, ¿pacho qué? Ahí dice, así es el despacho de él. Cuando la facturan así aparece allá. ¿Y cómo se llama el despacho? Así como tiene ahorita el anuncio. Y si ella hace contabilidad, ¿cómo es que no sabe el nombre? Mira, yo cuando me hacen la factura, además, mira, si quieres, ves a preguntar a Argos. ¿No tiene copia usted de la factura? No, no tengo, porque todas se las entrego a ellos. En realidad yo no me quedo con una. Yo tengo pases para entrar y eso. Yo entro así y salgo. Muchas gracias. Está en el muelle, adentro. Entro por la parte de... ¿Y se facturan qué cosa? Por lo que yo hago de pintura, salvajilería. ¿Pero tú no eres empleado de ellos? No, no, yo no, yo me hago actura, por ejemplo, yo me pago a ellos y ellos van a hacer una factura y la meten. ¿Cuánto te cobran por la... Dependiendo lo que me vayan a hacer, lo que vaya yo a pagar de... Ya lo que me pago yo allá en el muelle, pues ya es otra cosa. Bueno, si yo pago, si me dan 5 mil, yo tengo que pagar el seducible. Pero entonces tendría que verse las facturas que se elaboraron en esa empresa Argos, para checar. No hay ninguna. ¿No hay? Estamos hablando de quién, vamos. ¿Cuánto tiempo tienes con ellos? Pues ahorita tengo como 3 meses. ¿3 meses? ¿Cuántas facturas están hechas? Como 2 o 3. ¿Te acordarás qué número tienes? No, mira, ¿sabes qué? Que me las hacen y se... Te voy a explicar por qué. Ajá. En mayo llevan en la factura número 179. ¿Cómo es? No, pues es que no, en realidad casi... A mí me las hacen y ya yo las... Yo te estoy dando la factura de que no es cierto. Las facturas que te estén dando son falsas. Por una razón, llevan el número 179. O están a otro nombre. No a este nombre, ¿no? Pues te preguntábamos, arriba, ¿qué decía? En realidad, sí, no has visto la factura porque la mandan por correo electrónico. Ya nada más las, este... Te vuelvo a explicar otra cosa. ¿Sí? Si son falsas, Argos te va a perjudicar. Ah. ¿Por qué no la puede contabilizar? No, pues no sé. Y ahorita si sale el problema para esa empresa, si tú necesitas facturas de esa empresa, olvídate que Argos te va a decir. ¿Viene? Vamos a ver ahí, en realidad no he hecho mucha más que como dos, tres o algo así. Cuidado. No pasa mucho, chico. Hasta luego. Que los haya bien.